Hola que tal bonito día, yo soy Archislas y esto es México Alcuadrado, en esta ocasión vamos a hacer el unboxing y review de estas bocinas Actec, que venden por ejemplo en tiendas de autoservicio como Walmart, entonces lo puedes encontrar fácilmente en el botadero son muy económicas, me parece que alrededor de 69 pesos a lo mucho, entonces vamos a ver que tal, las adquirí hace un tiempo al parecer no son de excelente calidad, pero pues a lo mejor y se defienden, entonces vamos a ver que tal, las voy a probar y aquí mismo vamos a ver que onda, entonces vamos a empezar con el desempaquetado, vamos a ver las características diseño compacto, portátiles y ligeras, compatible con entrada auxiliar 3.5 milímetros, conexión USB para entrega, bocinas USB multimedia BC001, Actec, aquí vemos, dice ideal para reproductores MP3 dispositivos móviles, alimentación de energía, power bank, computadora PC, lo mismo, aquí vemos que dice es una lab, power bank, USB, las bocinas, se conecta auxiliar a una tablet, cámara musical, conexión USB cuenta con conector USB para alimentación de energía, esto está súper bien, ya que lo podemos alimentar con diversas cosas compatible con 3.5 milímetros, conexión auxiliar 3.5 milímetros, así que estas bocinas compatibles con todos los dispositivos que cuentan con esta entrada, especificaciones técnicas, impedancia de 40 de 4 ohm, es que parece ser, entonces lo leí rápido, interfaz USB 3.5 milímetros, RM 2x3, PMPO 60 watts, frecuencia de respuesta de 120 a 20 kilohertz, consume energía 5 volts, 0.2 amperes, longitud de carbón metro, diseño compacto su tamaño, su tamaño peso, las hace portátiles y ligeras para que las lleves a donde quieras creo que me parece una excelente opción, por ejemplo cuando vas a tener una presentación o algo y no hay audio, estas bocinas las puedes portar y demás, entonces vamos a ver que tal las abrimos y lo primero que vemos pues son las bocinas, aquí las vemos, las bocinas ya vienen como tal así, están un poco empolvadas, bocina 2.0 con su energía hecho en China, entonces tú las colocas, aquí está el cable, tú las colocas así y listo, entonces vamos a ver que contiene como tal, aquí viene con su cable como divisor, porque viene hacia terminar hacia un cable USB o hacia un auxiliar 3.5 milímetros, viene con su manualito, bocinas, guía de usuario, conecta el USB de las bocinas a un puerto USB de la computadora para alimentar la bocina de energía, conecta el cable 3.5 milímetros al puerto de tu computadora o dispositivo y garantía, normal, y pues ya es todo lo que viene aquí, el alambrito con lo que viene enredados, y pues vamos a ver, esto es todo, voy a ir por un power bank, lo voy a conectar a mi dispositivo y vamos a ver que tal se escuchan, que tal suenan, a ver si se animan a comprarlas, ya les dije en Walmart, o quizá éstas se ponen a venta con envío incluido para que no tengan que servir de sus casas, se las voy a poner demasiado económicas dependiendo de el revisado, entonces vamos a ello, busquen el link acá abajo si es que están a la venta. Bueno, y pues tengo aquí mi dispositivo móvil, vamos a entrar a música, y aquí tengo una power bank, vamos a prender las bocinas, vamos a encender esto, listo, ya debieron haber encendido, vamos a conectar esto, y pues vamos a reproducir, cualquier canción, no sé, vamos a reproducir, algo rápido que procure no tener como tal, derechos de autor, vamos a jugarlo, se escuchan bien, vamos a subir el volumen, eso es todo, pues en general, no se escuchan muy fuerte, vamos a ver si si lo desconecto, no sé por qué necesito conectar el USB, quizá no está agarrando bien la energía del power bank, vamos a intentar conectarlo a otra fuente de energía, porque no se escuchan muy fuerte, pero sirven, o sea, no necesitas conectarlos directamente a la corriente, se alimentan ahí luego, entonces por ejemplo, aquí tengo una lapa a la mano, y voy a intentar conectarlo a la lapa, supongo que se va a escuchar más fuerte, pongo esta por acá, vamos a ponerlo, no noto muchísima diferencia, no sé si se están alimentando correctamente, a ver, vamos a hacer la prueba de conectarlo y desconectarlo para ver qué sucede, entonces conecto esto, vamos a ver, se escucha exactamente igual, ¿qué está pasando?, se escuchan bien, o sea, hasta me gustó eso de que funcionen sin necesidad, a ver, vamos a conectarlo así, no noto diferencia alguna, vamos a intentar ahora con un cubito, para ver, pues, qué pasa, y bueno, ya regresé, y no sé si lo pongo en el video, pero estaba cometiendo un error, no estaba conectando bien el dispositivo por la funda, entonces lo que se escuchaba era el iPhone, entonces no sé si lo ponga en el video, pero si lo pongo, pues va a ser de chistoso, entonces, ah, quizás si lo dejo, entonces si ya llegaron a este punto del video, sabrán que no funcionan, si no lo conectas a una fuente USB, y ahorita lo vamos a ver, aquí está ya conectado el power bank, y pues vamos a ponerle por ejemplo, lo pongo a reproducir, y se escucha, vamos a desconectarlo, y ya no se escucha, entonces, bueno, era un error, pero sí están bien, se escuchan fuerte, solo que si tú le subes todo el volumen, como que se empieza a distorsionar, entonces vamos a subirlo otra vez, y se escucha bien, se escucha bien, se puede llegar a distorsionar, ahora vamos a poner, no sé, un video del canal, esto por temas de copyright, no sé si me vaya a marcar copyright, pero no importa, entonces aquí está, las bocinas se escuchan bien, como les digo, está excelente si ustedes, pues, no sé, van a tener una presentación, se llevan su laptop, si se escucha razonablemente bien, entonces vamos a entrar por ejemplo aquí al canal, y vamos a poner este video que es de las más recientes, y vamos a subir todo el volumen, y adquirir esta Mi Body Composition Scale, que es la Mi Scale número 2, modelo XMT-ZC02HM, cuenta con Blood 4.0, cuenta compatible con Android 4.4, y ahí es un 8.0 superior, se escucha muy fuerte, sí, las recomiendo, las recomiendo totalmente, no sé si las conservaré o las pondré a la venta, pero es una excelente adquisición, como ya les dije, lo pueden conectar a su computadora, no sé, van a algún lado, llevan su power bank, y pues, escuchan un poco de música, y sí, me gustaron, me gustaron, si las pongo a la venta, se las pongo acá abajo, se las voy a poner muy económicas ya con envío, y, excelente, o si no, sin envío, pero todos somos a un precio muy módico, y ya ustedes cotizan el envío, pero en general están excelentes, me gustaron mucho. Bueno, ahora sí me despido, yo soy Archislas, esto es mainstream al cuadrado, Bye. Música 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 Música